El 20 tú a un año después. El 20 tú es un grupo, es un grupo de teatro que cumplimos un año ahora mismo que empezó con la idea de yo poder unir gente de experiencia con actores jóvenes, actores nuevos gente pues que busca la manera de echar para adelante y a veces no tienen salida y comenzó como una idea con mis estudiantes de actuación ya cuando terminaban todos sus cursos y el 20 tú es cuando tú haces un pario de última hora que dicen mira 20 tú y traes esto, 20 tú, 20 tú y formamos un pario, ¿verdad? Pues realmente siempre tiene un formato. El formato son historias diferentes que las que engrana un lugar, un espacio o un evento. Somos una familia disfuncionalísima donde mi papá, que es el personaje de interpreto, mi padre muere y un año después es que tenemos que hacer la lectura de la herencia y ahí pues que empezamos a llegar uno a la casa y a ver que nos van a dejar de herencia pues llegan los otros y aquel que no se lleva con el otro hasta que al final el 20 tú ocurre la lectura de la herencia que lo que nos van a dejar no es lo que ustedes esperan. Pues mira, el texto es de Rafael Pagán, Rafael Pagán que ha trabajado con nosotros en teatro en varias ocasiones, también ha dirigido el 20 tú, nunca ha dirigido 20 tú, pero si no ha escrito dos, este es el segundo, él escribió primero el Summer Edition que hicimos el año pasado en verano y ahora nos escribe este a un año después. Yo creo que ese es el reto, ya que no son estudiantes, que son compañeros, que han tenido excelente educación y que han buscado ver a la manera de meterse al mundo del teatro, que es el caso de Manuel Irizarry, que también es mi socio productor y el caso de Josely Montañez, que también es productora y entonces pues de alguna forma u otra pues Mónica Pastrana empezó a entrar en esto, que Mónica pues sabemos todo lo que empezó en Belleza Latina, pero que se ha convertido en una gran actriz y que es una excelente animadora y que de alguna manera ellos mismos me habían traído el interés como pasó con Jackie Fontanes, con Greg Maricolón y ahora que se une con nosotros Joaly Filippetti también, que Joaly pues tiene mucha experiencia como actriz de teatro, pues entonces también va a venir este evento. Queremos hacer reír, siempre hemos hecho reír a nuestro público, pero con reflexión, pensando en lo que queremos llevar en el mensaje, siempre hay algo escondido detrás, el mensaje hacia la familia o el mensaje hacia la navidad, siempre tratamos de poner algo, básicamente no se dicen malas palabras de nosotros y nos reímos de las ocurrencias que le pasan a los puertorriqueños en diferentes ocasiones. Y yo creo que se puede hacer comedia de buen gusto, yo no le critico a nadie, yo cada cual hace lo que entienda que pueda hacer, pero como dije en una revista, hacerlo con una entrevista, es que yo no sé hacer eso, yo lo que sé hacer es eso, ¿verdad? Y cada cual sabe hacer lo que él cree que sabe hacer y yo no puedo llevar chabacanería porque no sé cómo es eso. Y empezamos el 13 de junio, estamos el 13 de junio en Celebrate Puerto Rico, eso es la calle San Justo, en el viejo San Juan, es la segunda vez que nos presentamos allí porque el 21 navideño también estemos allí. Y vamos a estar allí, 13, 14, 20 y 21, pero primero es 13 y 14. Vamos a enseñar a todo el mundo que queremos que nos llenen esa sala 13 y 14 para después poder seguir obviamente abriendo funciones, los boletos son a 20 pesitos incluyendo el e-book, e incluye un trago de la casa, o sea, que más que eso usted no puede pedir, caramba.